Temperatura corporal 41 grados centígrados, pulso 200 pulsaciones por minuto, presión de oxígeno 3 veces más elevada de lo normal. Pupilas totalmente dilatadas, reactivas a la luz, reacción extrema a los rayos ultravioletas, síntomas secuestras de medido confirma que el sujeto está infectado por el virus. Hiciendo ensayos por el mundo. 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 ¡Wow!